Hoy día vamos a ver unidades de concentración, tipos de unidades de concentración según unidades físicas y químicas y todo eso y todo lo demás. ¿Ya? Así que vamos a empezar inmediatamente. Por favor chiquillos denle like al video, nos ayuda mucho, suscríbanse al canal de YouTube, por favor hagan clic en la campanita para que les llegue una notificación cuando estemos transmitiendo en vivo y por favor síganos en la página de Facebook, eso lo agradeceríamos mucho. Nuevamente, no tengo mi polera amarilla porque así no me veo blanco y negro como ha pasado en otras transmisiones. ¡Ya! Empecemos entonces. Antes de ver el groso de la materia, vamos primero a pasar a un concepto muy importante que también mucha gente me reclamó, que era el concepto del mol. Que cuando yo les comenté mol, toda la gente fue, ¡No! ¡El mol! ¡Mi peor enemigo! El mol no es su peor enemigo y en química el mol lo van a usar toda la vida. De aquí hasta el infinito y más allá para siempre, 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 siempre. En todos los ejercicios que ven de química, que sean de cálculos, van a ver al mol. Primero, ¿Qué es el mol? El mol está establecido por una propiedad del carbono 12 y se define un mol como la cantidad de átomos presentes en 12 gramos de carbono 12. Es solamente un número. Este número se conoce como el número de abogadro, porque fue, ¿Cómo decirlo? Denominado por el científico Amadeo Abogadro y corresponde a 6,022 por 10 elevado a 23. Este número los va a acompañar toda la vida. De aquí hasta que se muevan y estén en la tumba. Puede ser un mol de cualquier cosa. Un mol de lápices, un mol de celulares, un mol de mouses, un mol de billetes. Lo que ustedes quieran. ¡Ay, me pasé! Ya, ahí sí. Lo que ustedes quieran. El mol es solamente una unidad de cantidad. Me dice cuánto hay de qué. Si yo tengo un mol, tengo 6,02 por 10 elevado a 23 cosas. Si tengo, por ejemplo, 2 moles de oxígeno, tengo 12,024 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Por así decir. ¿Ya? Es solamente un número. Es solamente una unidad de cantidad. Perfecto. Un mol de carbono 12, masa 12 gramos. Y así también se determinan las masas de todos los otros compuestos. Un mol de hidrógeno, masa 1 gramo. Un mol de helio, masa 4 gramos. Y así sucesivamente. El oxígeno, un mol de oxígeno, masa 16 gramos. Y así nos vamos por toda la tabla periódica. ¿Ya? Perfecto. Las unidades de concentración, como ya les dije en la introducción de este video, corresponden o se pueden clasificar en dos categorías distintas. Unidades físicas de concentración y unidades químicas de concentración. ¿Cuáles son las diferencias de cada una? Lo vamos a ver inmediatamente. Dentro de las unidades físicas, la primera de tres es el porcentaje peso-peso. ¿Qué es el porcentaje peso-peso? Me indica el peso disoluto por cada 100 unidades de peso de la solución. Es decir, si yo tengo una disolución de al 25% peso-peso, significa que tengo 25 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. De la solución total de mi mezcla, de mi solución completamente homogénea, de mi mezcla completamente homogénea e indistinguible, llamada solución, hay un 25% que corresponde a la masa del soluto. Sí, el porcentaje peso-peso también corresponde al porcentaje masa-masa, correcto. Porcentaje peso-peso, entonces puede ser kilogramos de soluto por kilogramos de solución, gramos de soluto por gramos de solución, miligramos de soluto por miligramos de solución, así sucesivamente. Porcentaje volumen-volumen es prácticamente lo mismo que el peso-peso, pero aquí estamos en vez de jugar con gramos o masa, estamos jugando con volumen. El porcentaje volumen-volumen, al igual que el porcentaje peso-peso, me indica el volumen de soluto por cada 100 ml de volumen de solución. O cada 100 unidades. Por ejemplo, si yo tengo nuevamente una disolución al 25% volumen-volumen, significa que de los 100 ml, don Nicolás Tavia, si entiende uno, entiende los tres, no se preocupe. El peso-peso es lo mismo, pero en vez de volumen, es peso. Cada 100 ml de solución, yo tengo 25 ml de soluto. Entonces, si aquí yo tenía una concentración del 25% peso-peso, donde tengo 25 gramos de soluto cada 100 gramos de solución, en el porcentaje de volumen-volumen, tengo 25 mililitros de soluto cada 100 ml de solución. Pueden ser mililitros, pueden ser centilitros, pueden ser litros, pueden ser kilolitros, los litros que ustedes quieran. Si lo trabajamos con litros, y está al 30% volumen-volumen, tengo 30 litros de soluto cada 100 litros de solución. No de disolvente, de solución. No confundir solución con solvente, que es distinto. Y la mezcla de estas dos, masa-masa y porcentaje-volumen-volumen, está el porcentaje-peso-volumen, que este también le confunde a mucha gente. Indica el número de gramos de soluto cada 100 ml de solución, o 100, por ejemplo, 100 unidades de volumen de solución. Entonces, es más común los ml, ¿ok? Esta es la concentración, una de las unidades de concentración, o medio con el permiso, una de las unidades de concentración más usadas, en lo que corresponde a química. Por ejemplo, si yo tengo ácido clorhídrico, 30% peso-volumen, significa que tengo 30 gramos de ácido clorhídrico cada 100 ml de solución. ¿Puede ser de kilogramos al litro? Sí, puede ser perfectamente de kilogramos al litro. Perfectamente. Están en la misma proporción. Un gramo es a un kilogramo, como un mililitro es a un litro. Están en precisamente la misma proporción. Y nuevamente se indica como porcentaje, así que cada una de estas tres se multiplica por 100 para representar el porcentaje. Chiquillos, ¿alguna duda de esto hasta el momento? Vamos a ver ejercicios también al final, cuando terminemos la clase. Y al terminar los ejercicios, también vamos a hacer un repaso para la gente que llegó tarde. ¿Todo bien entonces hasta acá? ¿Qué queso no hay? ¿Todo bien? Es el mouse que está sonando. Mouse. ¿Qué pasó? No. ¿Qué está pasando? ¡Cami! ¿Qué pasó? Wait. Wait then. Oh, no sé qué pasó. Espérense un chiquito. Ahí está. Ya. Sí. Hemos vuelto. Tengo bien peinado mi barba. Sí, ahí sí. Ya, espérense. ¿Dónde está mi mouse? Aquí está mi mouse. Mouse. ¿Qué es esto? Ya. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Ya. Superclaro entonces, vamos a continuar. ¿Los centilitros acompañan a los miligramos? No. Los centilitros son 10 veces más grandes que los miligramos. Ok. Ya. Entonces, unidades químicas. Vimos las tres unidades físicas de concentración. Vamos a ver entonces las tres unidades químicas de concentración. Primero que nada, tenemos la fracción molar. Mucha gente, nuevamente, en reiteradas ocasiones me dice que no comprende qué es la fracción molar. Gente que está en la universidad me pide que les explique nuevamente. Gente que prepara el colegio me pide que se lo explique por primera vez. Primero que todo, antes que nada, antes de empezar con lo que es la fracción molar, lo voy a explicar de la manera más sencilla y después nos vamos con la definición. Uno va a tener moles de soluto y moles de solvente. Juntos me hacen los moles totales y la fracción molar es el mol del soluto o el mol del solvente partido en el mol total. Eso es fracción molar. Es decir, se define como la relación entre los moles de un componente, ya sea el solvente o el soluto, de la solución, y los moles totales presentes en la solución. Es decir, la suma de los moles de soluto más los moles de solvente. Es de los moles. Moles. Por eso pasamos los moles también al principio de esta clase. Por ejemplo, si yo tengo cuatro moles de sal en seis moles de agua, cuatro más seis son diez, mis moles totales son diez, tengo cuatro de, una fracción de cuatro de diez, es decir, de dos quintos que corresponden a sal, y una fracción molar de tres quintos que corresponde al agua, a los moles de agua y los moles de sal, ¿cierto? Moles de sal y moles de agua respectivamente. Es eso solamente. Y siempre se tiene que cumplir que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente tiene que ser igual a uno. ¿Por qué? Porque son complementarias. Ambas partes, ambos constituyentes, el soluto y el solvente participan de la misma solución. Entonces, si la suma no les da uno, está mal. Puede ser uno coma cero cero uno, puede ser cero coma nueve nueve nueve. Claro, las aproximaciones también afectan. Pero si les da uno coma tres, si les da cero coma siete, está claramente mal hecho el cálculo. La suma de las fracciones de cada uno de los constituyentes tiene que ser igual a uno. Uno puede tener tres solutos, cuatro solutos, veinte solutos. Cada uno de esos solutos va a tener una fracción molar distinta, independiente el uno del otro. Pero juntos, más sumados también la fracción molar del solvente, me tienen que dar igual a uno. Que al final me representa el 100% de la solución. Perfecto. Fracción molar, en la vida práctica no se utiliza demasiado porque en realidad no es el mejor término. Se trabaja mucho con lo que es concentración molar, también denominada molaridad. El computador está haciendo ruidos divertidos y yo no sé por qué. Concentración molar, molaridad, el símbolo de la molaridad en la M mayúscula. No se preocupen. La molaridad me representa la cantidad de moles de soluto que yo tengo por un volumen determinado de concentración. Perdón. La cantidad de moles de soluto en un volumen determinado de solución. Ya, chiquillos, así que no se preocupen por eso. En los ejercicios le pueden dar solamente los datos que necesitan para calcular lo que sea que les estén pidiendo. Les pueden dar solamente los moles sin densidad para que no transformen a volumen, por ejemplo. Les pueden dar solamente los moles sin el peso molar de los constituyentes, solamente para calcular la fracción molar. Aquí hay otra pregunta muy buena. Profesor, ¿la molaridad es siempre en un litro? Idealmente sí. Pero, si yo tengo, por ejemplo, 3 moles en 250 ml, mi volumen no es un litro. Son 250 ml. Y ahí tengo dos opciones. Multiplicar todo por 4 para llevarlo a un litro de disolución, en cuyo caso no tendría 3 moles por litro. Tendría los 12 moles por litro que corresponden. O, esos 3 moles los puedo dividir por los 0.25 litros que corresponden a esos 250 ml. Aquí también está el ejemplo. Una solución de 4 molar es aquella que contiene 4 moles de soluto por litro de solución. Puede tener también 1 mol de soluto cada 250 ml. Porque la matemática es la misma. ¿Ya? Es solamente el número de moles que se contienen en un volumen determinado. Idealmente un litro, pero lo pueden dividir todo sin hacer transformaciones ni regla de 3. Para pasar un litro, como les digo, 1 molar partido en 0.25 litros me sigue dando una concentración de 4 molar. Doña Carla me pregunta si en reacciones ácido base la molar tiene que ver con el ión hidroxilo. ¿Qué es lo que ocurre? Porque a partir de la concentración molar uno puede determinar mucho también de lo que ocurre. Sobre todo reacciones de neutralización. Pero eso lo vamos a ver para reacciones ácido base que es para contenido de dimensión química no plan común. La tercera y última unidad química corresponde a la molalidad de molal. Esta era concentración molar. Este es concentración molal. Concentración molar es con una M mayúscula. Concentración molal es con M minúscula. Ahora, si la molalidad es el número de moles en litro de solución, la molalidad son los moles de soluto por masa de solvente. Aquí cambiamos de litros de solución del 100% a masa del solvente. No de la solución, solvente. Es distinto. ¿Cuál es la conveniencia de cada una de estas dos? En esta yo tengo una disolución donde todos mis componentes son líquidos. Por ejemplo, si yo tuviera ácido acético, que es un líquido, y lo disuelvo en un litro de agua, puedo determinar la concentración molar de ese ácido. Pero si aquí yo, por ejemplo, tuviera masas solventes que no me afectan en gran medida el volumen final de mi disolución, como por ejemplo, cuando yo añado sal al agua, me conviene trabajar con molalidad. Si yo añado 32 gramos de sal, el cloruro de sodio, el cloruro de sodio, masa, ¿cuánto masa el cloruro de sodio? Como 40 gramos. Déjenme buscarlo de manera inmediata para poder realizar el ejercicio. Cloruro de sodio. El ejemplo, no el ejercicio. 58.5 gramos por molal aproximadamente. Si el cloruro de sodio, si yo vierto 58.5 gramos de cloruro de sodio en, por ejemplo, un litro de agua, voy a tener un mol por un litro de agua que tiene una masa de un kilogramo. Por lo tanto, tengo un 1, una concentración de 1 molal de cloruro de sodio en agua. ¿Ya? 58.5 gramos es un mol de cloruro de sodio. ¿No es cierto? Lo vierto en un kilógramo de agua, que es un litro de agua, voy a tener ¿cuánto? 1 molal. Perfecto. ¿Entendieron la diferencia entre molaridad y molalidad? Por favor, antes de pasar a hacer los ejercicios. Don Brian Becerra que pregunta si todos los jueves es química. Sí, caballero. Todos los jueves a esta hora es química. 5 de la tarde, horario de invierno de Chile. Todo clear. Perfecto. Señorita María Jesús, la bilingüe. Ya. Ya que aparentemente no tienen preguntas y no me han hecho comentarios tampoco. Supongo que es hora de pasar, perdón, a la disilusión de disoluciones. Antes de los ejercicios. Yo iba a pasar a los ejercicios al tiro y me salté y estaría. Dilución de disoluciones. Cuando yo aplico una dilución, primero que todo, que es diluir, llevar una concentración en un volumen determinado y añadirle solvente. No añadir más disolución, añadir solvente. Por ejemplo, estos 32 gramos de sal que están en un litro de disolución. Le añado dos litros más de agua y al fin, así su volumen final no es un litro, son tres litros. Los moles se mantuvieron iguales, pero la concentración molar de mi disolución disminuyó. ¿Por qué? Porque aumenté el volumen. Doña Adriana me dice que si es que podría, por favor, repetir la diferencia entre molaridad y molaridad otra vez. Déjeme terminar esto y pasamos de nuevo a molaridad y molaridad. Bien. Por ejemplo, tengo un litro de disolución al 37%. Un litro al 37%. ¿Cuántos litros de agua se tienen que agregar para que quede al 4%? ¿Se entiende? Tengo un tanque de un litro que tiene una concentración del 37%. ¿Cuál? Para este ejercicio no me interesa. Y yo quiero añadir tantos litros más para disminuir la concentración del 37% al 4%. Entonces, ¿qué uso? ¿Qué fórmula uso, perdón? Una de mis fórmulas favoritas en todo lo que es química. La forma de dilución de disoluciones. Que dice sea así. Volumen 1 por concentración 1 es igual al volumen 2 por la concentración 2. Es decir, los litros iniciales multiplicados por la concentración inicial tienen que ser iguales al volumen final multiplicado por mi concentración final. ¿Quedó claro? En este caso, mi volumen inicial es un litro, mi concentración inicial son 37%, es del 37%, perdón. Y esto tiene que ser igual a mi volumen 2, que será mi volumen final, multiplicado por mi concentración final, que corresponde al 4%. Hacemos álgebra sencilla, pasamos el 4% dividiendo, o mejor dicho, dividimos por el 4% en ambas partes. Y tengo que 1 litro por 37% partido en 4% corresponde a mi volumen 2, a mi volumen final. Mis concentraciones se anulan, me queda 37 partido en 4, y eso equivale a un volumen final de 9.25 litros. Entonces, si mi volumen inicial era de 1 litro, yo añadí 8.25 litros. Para poder diluir mi solución inicial del 37% al 4%. ¿Está clarito? Esto es volumen 1, concentración 1, volumen 2 por concentración 2. Eso me da mi volumen final o mi concentración final. Doña Alejandra de la Cuadra, Kingland, que pregúntese que llegó muy tarde. Entonces, queda un minuto de materia y tenemos que pasar a los ejercicios, pero antes una señorita me pidió que repasara algo puntual. Así que vamos a pasar eso. Molaridad es mol de soluto en un litro de solución, o volumen, volumen en litros de solución. Y la molalidad son los moles de soluto por la masa de solvente expresada en kilógramos. Doña María Jesús me dice, entonces, el 4% no. Nada que ver, nada que ver. Yo, a ver, ¿cómo lo explico? Tuve que diluir, tuve que pasar de 1 litro a 9.25 litros para diluir mi concentración inicial del 37% al 4%. Los moles se mantienen iguales. Tuve que añadir 8.25 litros a mi disolución de 1 litro para diluir del 37% al 4% en concentración. Don Giovanni dice que, ¿cómo es eso de carbono 12 para establecer el mol? El número de Avogadro se determinó en base al carbono 12. Y es el número de átomos de carbono que hay en 12 gramos de carbono 12. Entonces, un mol de carbono 12 masa 12 gramos. ¿Bien? Vamos a volver a esa primera diapositiva. La cantidad de átomos presentes en 12 gramos de carbono 12. Del isótopo 12 del carbono. Y en 12 gramos de carbono 12, hay 6,0.22 por 10 elevado a 23 átomos de carbono 12. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a los ejercicios. Ejercicios. ¡Tan, tar, tan! Se tienen 2 litros de ácido clorhídrico 5 molar. ¿Cuál es el porcentaje, volumen, volumen de la disolución? Densidad del ácido clorhídrico 1.49 gramos partido en ml. Y la masa molar del ácido clorhídrico son 36.5 gramos. Aquí tengo que convertir unidades, ¿cierto? Es un ejercicio en largo. Les voy a dar la idea de cómo realizarlo. Pero también al mismo tiempo, cuando terminen el ejercicio, vamos a ver todo el desarrollo acá. Hay que pasar de los 5 molar a los moles de ácido clorhídrico. De los moles calculamos los gramos, logramos la densidad. Y después con la densidad calculamos el volumen de ácido clorhídrico. Y eso lo comparamos con los 2 litros de la disolución. Eso es el torpedo que les voy a dar. Yo me voy a quedar callado. Por favor, hagan el ejercicio. Gracias. 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 Si no saben cómo realizar el ejercicio, es cosa de que me lo digan en el chat. No sé cómo hacerlo sin el porcentaje. Ya. Perfectamente. Ya. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo se hace el ejercicio. No se preocupen. Aquí lo vamos a ver todo. Ya. No se preocupen. Que sea una concentración del 5 molar, significa que tengo 5 moles por litro de solución. Punto 1. ¿Cierto? Son 5 moles por litro de disolución. Si tengo 2 litros de disolución, o de solución, significa que hay en total 10 moles en mi solución. ¿Cierto? ¿Se entiende? Tapen hasta... Vamos paso por paso. 5 molar son 5 moles por litro. Si son 2 litros, tengo entonces 10 moles. Eso es multiplicar por 2. Nada. Esto es solamente interpretar los datos. Si un mol de ácido clorhídrico masa 36.5 gramos, 10 moles de ácido clorhídrico masan 365 gramos. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Doña Florencia, en un litro de 5 moles, sí. Y como tengo 2 litros, son 10 moles. Sencillo. Me dan la densidad. Si un ml de ácido clorhídrico masa 1.49 gramos, entonces, 365 gramos tienen un volumen de 244.97 ml. ¿Ese número está bien? Espérense. Ese número... Yo hice este ejercicio, pero de repente... Sí, está bien. Ya, perfecto. Sí. 244.97 ml. ¿Está bien? Pasamos los moles, los pasamos a gramos de ácido clorhídrico. Y los gramos con la densidad los pasamos a volumen. Eso es regla de conversión simple. Regla de 3. 1.49 gramos es 1 ml. Entonces, 365 gramos son x ml. Por lo tanto, son 244.97 ml. ¿Por qué calcule los 10 mol? Porque yo tengo 2 litros. El ejercicio son 2 litros. De ácido clorhídrico 5 molar. Que sea 5 molar significa que hay 5 moles en un litro. Y como son 2 litros, son 10 moles. ¿Cierto? ¿Me entienden hasta el paso que calculo los ml? ¿Se comprende? El 244.97 viene de la regla de 3. Entonces, si 1 ml de ácido clorhídrico, densidad, densidad. Me dan el dato de la densidad. Si 1 ml de ácido clorhídrico, masa 1.49 gramos, 365 gramos, que son la masa de 10 moles de ácido clorhídrico, me ocupan x ml en volumen. Bueno, hago mi regla de 3 simple, que lo vimos hace 2 clases, creo, o la clase pasada. Y me da que 365 gramos de ácido clorhídrico ocupan un volumen de 244.97 ml. Doña María Jesús, los 10 mol son los que hay en 2 litros de disolución. Porque la concentración molar es para 1 litro. Son 5 molar, son 5 moles en 1 litro. Entonces, en 2 litros, tengo 2 por 5, 10 moles. La regla es, es que lo puse al revés, sí, lo puse al revés, lo admiro. La regla es, 1 ml de ácido clorhídrico, masa 101.49 gramos, x ml de ácido clorhídrico, masa 365 gramos. Entonces, quedaría 365 gramos por 1 ml dividido en 1.49 gramos. Entonces, los 244.97 ml de ácido clorhídrico puro, me preguntan cuál es la concentración volumen-volumen de la disolución. Tengo entonces el volumen del soluto, el volumen total de mi disolución, 244.97 ml, los divido en los 2.000 ml para mantener iguales las unidades de volumen. Y eso me da que es una concentración volumen-volumen del 12.25%. Chiquillo, me está dando mucho calor, así que voy a apagar el aire acondicionado. No, espérenme aquí nomás, no se muevan. Yo voy y vuelvo. Se divide, 365 gramos se dividen en 1.49. 365 gramos partido en 1.49 gramos, voy a acercarme a la cámara, a ver si es que se puede. Ah, pero lo van a ver otra vez, sí, porque la imagen está dando vuelta. Son 365 gramos partido en 1.49 gramos, y los 244.97 ml se dividen en el volumen total de la disolución para calcular el porcentaje volumen-volumen, que equivale entonces a 12.25%. ¿Entendieron este ejercicio, chiquillos? Este es el más difícil. Este es el más difícil de todos los ejercicios, de los 3 creo que son, 3, 4 ejercicios de hoy. Todo bien, todo bien. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Si no lo entienden, pregúnteme por Facebook. Sé que no he respondido todo, pero es que tampoco he tenido mucho tiempo. Hay gente que me habló como hace 3 semanas, 4 semanas, un mes, y todavía no le respondo. Por favor, paciencia, que no he tenido mucho tiempo tampoco. Ya. Ah, no. No vieron eso. Tengo 500 ml de hidróxido de sodio al 25% masa-volumen. ¿Cuál es la concentración molar de la disolución si la masa molar del hidróxido de sodio son 40 gramos? Entonces, tengo masa-volumen, el porcentaje de masa-volumen. Tengo que calcular los moles, y los moles los divido en mi volumen, y me da mi concentración molar. Tengo que calcular la disolución si la masa molar del hidróxido de sodio. Tengo que calcular la disolución si la masa molar del hidróxido de sodio. Tengo que calcular la disolución si la masa molar del hidróxido de sodio. Nuevamente, si no saben cómo resolver el ejercicio, comenten en el chat y lo resolvemos juntos. ¿Eh? Don Brian Becerra me dice Profesor, no entiendo Perfecto Don Eren Jaeger dice 80, no Doña Javiera Cárcamo Hagámoslo juntitos Resálvalo con esa pantallita que se puede dibujar No sé usar la pantallita que se puede dibujar Y la vez que lo intenté usar Se desconfiguró todo Así que desde ese día que no lo uso Pero bueno, ya Me están pidiendo ayuda así que lo vamos a hacer juntitos Primero 25% Masa volumen 6.25, don Lucas Cáceres muy bien 6.25 25% Masa volumen ¿Qué significa? Que tengo 25 gramos cada 100 ml Vamos línea por línea Línea por línea 25% masa volumen 25 gramos cada 100 ml ¿Cierto? Eso es el concepto de la concentración Masa volumen Son 25 gramos cada 100 ml Tengo 500 ml Entonces Si en 25 gramos O sea, perdón Si en 100 ml Tengo 25 gramos En 500 ml Tengo 125 gramos Lo multiplico por 5 ¿Ya? ¿Cierto? La concentración molar Se calcula por 1 litro Y tengo Tengo 500 ml Entonces para pasar de los 500 ml A 1000 ml Multiplico por 2 Si en 500 ml Tengo 125 gramos En los 1000 ml Tengo 250 Vamos en esa línea Vamos en esa línea La tercera línea Tengo 250 gramos de hidróxido de sodio En 1000 ml de disolución ¿Ya? Me dan el dato de que Un mol Más a 40 gramos Entonces 250 gramos Partido En los 40 gramos por mol Me da Una concentración De 6 puntos O sea, me da un total De 6.25 moles En mis 1000 ml Hay 6.25 mol De hidróxido de sodio Y la concentración molar Entonces Es la misma Porque está todo en un litro 6.25 molar Dudas Con este ejercicio Muchachos Muchachines Y muchachas Chiquillos Y chiquillas Damas Y caballeros Dudas Consultas Nos queda un ejercicio más Vamos Chile Que se puede Don Nicolás pregunta ¿Por qué 25 por 5? ¿Por qué 25 por 5? Porque al principio Tengo 25 gramos Cada 100 ml 500 ml Es 5 veces más Que 100 ml Entonces Si en 25 gramos Tengo 100 ml En 500 ml Tengo 25 por 5 Es decir 125 gramos Don Brian Me dice Cuando divido Uno en 40 Me da punto No, no, no No se divide Uno en 40 No, no, no No divida esto Esto es solamente Para decir Que un mol Más a 40 gramos ¿Ya? Un mol Más a 40 gramos Ese es el dato Que me dan ¿Por qué lo pasé A 1000 ml? Porque la definición De la concentración molar Es en moles Por litro Entonces lo paso Todo a los litros Y así no tengo Que hacer conversión Al final Es decir Me ahorraría un cálculo Por eso Lo pasé Todo a 1000 ml Entonces Pasamos de 25 gramos Cada 100 ml Lo multiplicamos Por 5 Para tener Los 500 ml Que son de mi disolución Y después Para poder calcular La concentración molar Lo tengo que pasar Todo al litro Paso de los 500 ml A los 1000 ml Multiplico todo por 2 Pueden hacerlo así Pasándolo todo A los 1000 ml Lo podrían pasar Podrían quedar solamente En los 500 ml Y después calcular La cantidad de moles Que son esos 125 gramos Y después calcular La concentración molar Con los 500 ml Que serían 0.5 litros ¿Ya? ¿Dudas? ¿Más dudas? Este Sí Este era mucho más fácil Que el otro Nos queda un ejercicio Chiquillos ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Consultas? No Ninguna Antes de pasar Vamos a pasar al otro ¿Todo bien? ¿Ok? Vamos a pasar entonces Al siguiente Tengo 250 ml Tengo 250 ml 3 molar Y se diluyen Hasta tener una concentración final De 0.25 molar ¿Cuál es el volumen final ¿Cuál es el volumen final de la disolución? ¿Cuál es la clave en este ejercicio? Se diluyen Por lo tanto Tengo que aplicar mi fórmula De dilución de soluciones Concentración 1 por volumen 1 Es igual a concentración 2 por volumen 2 Doña Florencia dice Profesor ¿Hay guías con ejercicios en la página? Tengo entendido que sí Pero si usted pone en Google Guía con ejercicios resueltos Con cálculos de concentraciones Les van a salir Mil guías de cálculos de concentraciones Ya Entonces tengo Mi volumen inicial 250 ml Mi concentración inicial 3 molar Mi volumen final Es mi incógnita Y mi concentración final Es 0.25 molar Este es lejos El más sencillo De todos los ejercicios Tenemos un resultado De don Lucas Que dice que son 3 litros Tengo 2 personas Que dice que son 3 litros El volumen final Profesor Los ml se pasan a litros Puede pasar los ml a litros Puede trabajar todo con ml Para concentración molar Es siempre litros Es siempre litros Don Brian Recuerde que me piden El volumen final De la disolución No cuánto volumen añadí Ya A toda la gente Le dio 3 litros Y están en lo correcto El volumen final Son 3 litros Yo decidí No pasar los ml A litros Porque después El resultado me queda En 3000 ml Pero es lo mismo Que 3 litros Entonces Concentración 1 Por volumen 1 Es igual a la concentración 2 Por el volumen 2 3 molar Por 250 ml Es igual a 0.25 molar Por x Que es mi volumen 2 Entonces mi volumen 2 Al hacer el despeje Algebraico 3 molar Por 250 ml Partido en 0.25 molar Y eso me da Un volumen final De 3000 ml Es decir 3 litros Perfecto Eso sería todo Ah no Tengo un ejercicio más Y quedan 5 minutos De clase Ok A 100 ml De 75% De concentración Se le agregan 500 ml ¿Cuál es la concentración Final de la disolución? 100 ml Del 75% Agrego 500 ml ¿Cuál es la concentración Final de la disolución? ¿Cuál es la concentración? mucha gente, ya llevo dos personas que dicen que es del 15% ojo que yo agrego 500 ml a 100 ml mi disolución final no son 500 ml 500 ml no es el volumen final de mi disolución doña Florencia, perfecto perfecto 12.5% ¿por qué? porque mi volumen final no son 500 ml yo agregué 500 ml a 100 y 100 más 500 son 600 ml mi volumen final de disolución entonces son los 600 ml tienen que tener cuidado con eso y aprendan a leer los ejercicios yo agregué 500 ml estoy asumiendo volumen aditivo ya tengan mucho ojo con eso misma misma fórmula de antes concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2 75% es igual a mi concentración 2 por 600 entonces mi concentración 2 es 75% por 100 ml partido en los 600 ml que es mi volumen final y eso corresponde a un a un perdón oh aquí me equivoqué es concentración 2 no es b2 es concentración 2 eso corresponde a una concentración final de 12.5% estamos en la hora queda tiempo para un ejercicio más ya este ejercicio déjenlo para la casa entonces porque ya estamos pronto a terminar la clase este lo vamos a dejar aquí nomás de ejercicio para que lo hagan ustedes ok así que tranquilos eh háblense entre ustedes ya tienen la materia saben cómo se resuelven los ejercicios chiquillos por favor denle like a la 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 denle like a la transmisión por favor denle like al video suscríbanse al canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que les notifiquemos para que les llegue una notificación cuando estemos transmitiendo envío y por favor síganos en la página de facebook ya molalidad son moles en kilógramos de solvente no de solución de solvente ya chiquillos yo tengo que dejar esto hasta aquí cuídense chiquillos por favor no alcanzaron a notar el último ejercicio dejamos el último ejercicio entonces aquí está de todos modos pueden ver el video nuevamente por si es que tienen más dudas nos vemos la próxima semana jueves 5 de la tarde horario de invierno de facebook por favor tienen mi nombre soy un barbón y tengo lentes no es muy difícil encontrarme en facebook mensajes yo no acepto solicitudes de mi estado ya cuídense chiquillos que estén muy bien nos vemos la próxima semana disfruten del fin de semana disfruten del frío disfruten del invierno y eso pues chiquillos que estén muy bien chau 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 chau